De luz alargada, 8.50 8.50 Y con botón aquí, ya está 1.050 La verdad es que están bastante económicos Están muy baratos aquí los productos amigos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saludos amigos El Shanti Bienvenidos a un video más En este su canal ¿De qué hablar? Pues bien amigos, estamos aquí a las afueras del Mercado Hidalgo Chequenlo, Mercado Hidalgo Es un mercado de nada bastante grande amigos Donde pueden encontrar una gran variedad de herramientas Por decir, también pueden encontrar estas parrillas Para los que no necesitan Los quemadores y varios accesorios Para todos los amigos que buscan este tipo de artículos Las mangueras para el gas Entre muchos otros artículos Aquí pueden venir, inclusive chequen Pueden venir a conseguir estos quemadores Que la verdad, pues están bastante chidos ¿Esto es de qué precios son? De las tibas Ajá, las estupas Las 150, las 380 Se queden Bien amigos, pues así confirmamos en este recorrido Chequen, es el Mercado Hidalgo La verdad es que pueden encontrar una gran variedad de artículos Una gran variedad de cosas Vean aquí, conexiones de PVC Que ustedes lo ocupan Pues pueden checarlo Y vean amigos, estamos aquí en este otro local En donde podemos encontrar una gran variedad de focos Una gran variedad de estas lámparas LED También los sockets Todo lo que es el material también para la electricidad Para la luz Vean aquí los contactos Los sockets Un buen de cosas pueden encontrar aquí amigos Lámparas Un mundo de artículos para el hogar Para la oficina Para todos aquellos amigos que son contratistas Pues aquí pueden venir a surtirse, a buscar Obviamente aquí los precios pues también pueden ser de mayoreo Son precios muy accesibles Más o menos, ¿de qué precio son tus lámparas amigo? Varia el precio Varia el precio Varia el precio Por decirlo sockets Que se den una idea a las amigas que nos ven El precio normal de 8 pesos El contacto Ahora sí que varia el precio según la marca Y miren amigos pues estamos aquí en este local En donde podemos encontrar una gran variedad de artículos para el baño Las regaderas eléctricas Vean aquí los WC Productos garantizados es lo que nos están comentando Hay de varios precios Hay de varios costos Chéquenlo aquí Este lavamanos En $2,300 pesos $2,100 $2,450 La verdad es que hay muchas cosas aquí Que pueden ustedes venir a comprar Vean aquí lo que son las llaves Para lo que son las regaderas Las llaves de paso Vean aquí este otro lavabo $2,200 Viene obviamente considerable El mueble es aparte En $3,600 pesos Hay bastantes, bastantes cosas Que ustedes pueden venir aquí a checar Vean los precios prácticamente aquí están exhibidos ¿De qué precios son más o menos sus tasas? $750 y $650 $750 y $650 ¿Cómo se llaman? Mis sectorios ¿De qué precios son? $1,600 pesos La base de $1,600 La base de $1,600 ¿Y estos por acá son para las escuelas? Me imagino Sí, estos son para ti Pero la marca de Capo es caro Vale $2,000 pesos $2,000 pesos Ok Aquí están los precios exhibidos Chéquenlo ¿Y los de al lado amigos? De luz alargada Capo $8,50 $8,50 Y con botón aquí Ahí están $1,50 La verdad es que están bastante económicos Están muy muy baratos aquí los productos amigos Es en el mercado hidalgo Están cerca del metro obrero No sé, hay algo nexo Mercado hidalgo anexo Nos están corrigiendo Sobre el doctor Balmis Para que no haya pierde Están sobre el doctor Balmis Ahí vemos esta calle Sé que también aquí podemos encontrar Lo que son las tarjas Hay un mundo de cosas También las refacciones para los expo Todo este tipo de accesorios Las mangueras Hay un buen de cosas Que ustedes pueden venir aquí a adquirir A comprar Y vean amigos Pues la verdad es que continuamos Aquí pueden encontrar También los calentadores Los calentadores de paso De diferentes marcas Obviamente diferentes precios Amigos Lo que sí les puedo decir Es que honestamente Aquí los precios son muy competitivos Son muy baratos Aquí pueden venir a adquirir Todo este tipo de artículos Vean estamos también En todo este tipo de artículos Que son ferreteros Coples PVC Dos mil cien Aproximadamente Ese es el costo De los calentadores Amigos Y vean amigos Pues la verdad es que Hay muchos locales Manejan bastantes Bastantes cosas Vean aquí los calentadores Estos son los normalitos Aquí de verdad Que van a encontrar Muy buenos precios Ven aquí las mezcladoras Hay muchas muchas cosas La tubería Lo que es el PVC Vean aquí Estos son artículos Para lo que es el WC O los sistemas de agua Hay bastantes Refacciones Bastantes cosas Que ustedes necesitan Al día a día Para todos los amigos Que son contratistas Dentro de este mercado Mercado Hidalgo Anexo Mangueras Los tubos de PVC ¿Tú más o menos De qué precios Son los PVC Por decir este Que estamos viendo aquí Para que se den una idea Amigos 350 El de 4 pulgadas Hay de precios Todo el tubo Aquí es el precio Con 6 metros Ah sí Aquí los tenemos A la mitad Por el espacio Perfecto Todo el tubo Amigos Aquí es de 6 metros Es lo que nos están diciendo Aquí por el espacio Pues obviamente Los corta Pero todos los precios Aquí son variados Obviamente por las medidas Es la verdad Muy complicado El estarles dando precios De todo Porque toda la gente De aquí Pues honestamente Trabaja Continuamente Están chambeando Están chambeando Chequen aquí Los calentadores normales Los tinacos Es un mundo de cosas Amigos Aquí pueden seguir Y pueden venir a comprar Aquí estamos en otro local Que se dedica a lo que son mangueras Hay un buen de mangueras Hay varios modelos Hay varios colores Hay varios tamaños Obviamente Pues dependiendo El metraje Dependiendo La medida También dependiendo Para que la quieran Pues es el precio También hay mangueras Para lo que son Tuberías de gas Vean La verdad es que Hay mucha mucha gente Que pues obviamente Se viene aquí a surtir Se viene aquí A comprar todo este tipo De mercancías Todo este tipo De refacciones Artículos Que se necesitan Para sus trabajos Para sus hogares Y vean amigos Pues hay muchos Muchos locales Que se dedican A lo que es La venta de accesorios Para baño La verdad es que Aquí los precios Están bien baratos Hermanitos La verdad Aquí pueden venir Ustedes a comprar Todo este tipo De artículos Todo este tipo De cosas Mezcladoras Hay de varias marcas Ahí por ahí Vemos algunos precios Exhibidos Algunos no Como les comento La verdad es que Aquí la gente Pues chambea Están movidos Todo el tiempo Hay mucha gente Que viene a buscar Este tipo de productos Pues obviamente Es complicado Estarles comentando Los precios Más o menos Ahí de los que Que me llegue a enterar Se los comparto Estas de que precios Son hermanito De 2100 y 2800 No hay de precios Miren para que se den Una idea Esta que viene aquí 2100 pesos Y esta 2800 Estos son los precios Que pueden encontrar Aquí hay una gran variedad De cosas Hay lavabos Hay varios artículos Que ustedes pueden venir A adquirir aquí Y vean amigos Este es algo Que busca mucho La gente Esto es algo Que la verdad Es bastante funcional Para todas aquellas Casitas Que ocupan Este tipo de bombas Este tipo de hidrantes Aquí es uno De los locales Que pueden venir a encontrar En el mercado Hidalgo ¿Cuál es su número De local? Local 198 Del pasillo 13 Del pasillo 13 Hidalgo Anexo Aquí pueden encontrar Este tipo de bombas La verdad es que Bastantes precios Muy competitivos Súper baratos Aproximadamente ¿En cuánto anda esta? 1300 pesos Esta bombita Amigos Para que ustedes Se den cuenta Más o menos Un poco La idea De los precios Que pueden encontrar Aquí Obviamente Sabemos que las bombas Pues van por el caballaje Chequen Hay una gran variedad De refacciones Que pueden venir Aquí a encontrar También por ahí Vemos los filtros Aquí encontramos Un cintín de cosas Para la seguridad Seguridad industrial Aquí vemos La cantidad De arneces Que tienen También por ahí Vemos los chalecos Con su fantasma Hay muchas cosas aquí Los cascos Que son tan necesarios En las obras Tan necesarios Cuando se está construyendo Las cadenas Más arneses Y un cintín de cosas Que aquí pueden venir A encontrar Respecto a la seguridad Vean también Lo que manejan Este tipo de cuerda Este tipo de riata Las cajas Para las herramientas 750 pesos Este arnés Con sus líneas de vida Certificado hermanitos La verdad Es que está Bastante económico Está bastante chido Para todas aquellas personas Que no se deben de arriesgar Que tienen Lo que es el trabajo De alto riesgo La verdad Está muy barato En este local Lo pueden encontrar Local 147 Y 148 Pasillo 11 Pueden encontrar Un mundo de cosas Para la protección industrial Y pues es algo amigos De lo que Pueden encontrar aquí En el mercado hidalgo Por ahí nos estaban diciendo Que necesitaban Pues a ver Donde venir a comprar Este tipo de herramientas Este tipo de refacciones También necesitaban También necesitaban productos Para el baño Porque pues obviamente Las necesitan Porque pues obviamente Necesitan su refacción Necesitan su reparación O simplemente Están construyendo Hay muchas muchas cosas Honestamente no conozco todas Pero vean Ahí vemos máquinas Un poco ya Más profesionales De diferentes marcas Como bien pueden ver Pues hay bastantes marcas La verdad es que Este es uno de los puntos Pues más económicos Más baratos Que pueden venir a encontrar Herramientas nuevas Herramientas de calidad Herramientas Para lo que es la industria Para lo que es el hogar Dependiendo para lo que lo necesiten Aquí pueden venir a encontrar Todo este tipo de herramientas Refacciones y más Chequen Hay una gran variedad de ellas También hay silicones Bastantes Bastantes artículos Amigos Que aquí pueden ver Vean Ahí vemos los arcos Para cortar Cadenas Aerosoles Martillos Macetas Las cortadoras Hay muchas cosas Vean ahí la cortadora Maquita Más o menos Para que se den una idea Amigos 2150 La gente todo el día Está trabajando Es difícil que nos empiecen A dar precio de todo Local 48 Pasillo 7 Accesaria 10 Del mercado Hidalgo Anexo Aquí pueden encontrar Todo este tipo de mercancías Todo este tipo de herramientas Principalmente Abren a las 9 Y cierran a las 5 Amigos Para que se den una idea Aquí hay un sinfín de cosas Hay muchas herramientas También adentro del mercado Hay pues más precios Para que ustedes puedan Venir a cotizar Puedan venir a checar Hay tanto para electrónica Plomería Electricidad Herramientas para lo que es La carpintería Todo para la luz Checan aquí las bases Esta es la parte de afuera Del mercado Hidalgo Anexo Y bien amigos Así vamos llegando Al final de este video Para que se den una idea De cómo está este mercado Hidalgo Anexo Para que se den una idea De dónde venir a comprar Artículos de herramientas Artículos para el baño Artículos para electricidad Y varios temas más Compartan amigos No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!